Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a las cápsulas del clima. Yo soy Laurelena Asada. Espero que hayan disfrutado de un excelente fin de semana. Como siempre es un placer para mí poder entrar a sus hogares con toda la información. Vamos a dar un breve recorrido por toda la República Mexicana. Tuxtla Gutiérrez registra 21 grados centígrados con una condición de cielo totalmente nublada. La Ciudad de México amanece con 11 grados. El termómetro para Acapulco Guerrero es de 25 grados centígrados. Monterrey Nuevo León se mantiene con 18 grados y en el noroeste como podemos apreciar los valores van a estar variando desde los 9 sobre Durango hasta alcanzar una mañana de 30 grados centígrados sobre Hermosillo, Sonora. Los valores de temperatura hasta esta mañana sobre nuestro estado estarán variando muy ligeramente desde los 25 sobre la Perla del Pacífico. También se registran 25 grados sobre nuestra capital hasta alcanzar una temperatura de 27 grados centígrados sobre el sector de Los Mochis. ¿Y qué les parece si vamos a conocer el pronóstico extendido durante los próximos 5 días? Mazatlán registra temperaturas mínimas de hasta 24 grados centígrados. Nuestra capital, condiciones de cielo mayormente despejadas. Hasta el próximo día sábado es que tendremos la presencia de precipitaciones para que vaya organizando muy bien sus actividades. Sobre Guamuchil y Guasave prevalecen las mismas condiciones de cielo. El próximo día viernes también tendremos la presencia de lluvias y ya en el sector de Los Mochis la temperatura estará aumentando hasta llegar a los 34 grados centígrados. La fase lunar en esta ocasión es luna nueva. La salida se registra a las 2.51, puesta de la luna a las 15.23, salida del sol a las 6.20 y puesta del sol a las 19.55 minutos. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la próxima.